Hola doctor, buenas noches. Hola, ¿con quién de un gusto? Con Crisbel. Crisbel. No, Crisbel. Crisbel, ¿de dónde nos llamas Crisbel? De Villa de Salvador. Cuéntanos Crisbel. Bueno doctor, este, en primer lugar le voy a contar la otra vez. Hace una semana yo estaba recostada en mi cabo, me sentí un poco mal. Ya. Era alrededor de las 8 de la mañana. Ya. Y en eso siento, estaba despierta. Pero estaba con la persona, me tapaba la cara. Ya. En eso siento como si alguien se hubiera echado encima mío. ¿Qué cosa? Y por mi oído escuché una voz que decía ¡ah! Y me asusté. Ya. Yo estaba despierta y... ¿8 de la mañana? Sí, alrededor de las 8 de la mañana y... No podía hablar, o sea, iba a gritar y no podía. Ya. Y luego me destapé. Ajá. Y no había nada. Y no, pero te habrá parecido de repente Crisbel, a ver, de repente ha visto una película de terror en la noche. Pero doctor, le cuento que este tipo de cosas siempre ocurren en mi casa. Ah. Hace tiempo que no pasaban, pero... Sí, antes le pasaba a mi mamá. Varias cosas raras. Ya, pero eso que se... O sea, tú sentías el peso de... Sí, clarito. Sentí como si alguien se hubiera echado encima mío. Y alguien que te respiraba al oído. Sí, de... ¡ah! Y dijeron. ¿Qué cosa? Y mi mamá también le pasaban de ese modo. Ya. ¿Sí? Y mi mamá me cuenta si antes que yo venga a vivir a mi casa, vivía una señora con sus 7 hijos que murieron. ¿Los 7 hijos murieron, ya? Sí. Y entonces la señora creo que también murió y siempre pasaban a mi mamá, a mis hermanos. También le cuento que... Hace tiempo, cuando mi hermano era pequeño... Ya. Eh... Mi papá, este... No, mi mamá le había mandado a mi hermano para que le avisara a mi papá, no sé, algo. Ajá. Y las camisas de mi papá estaban colgadas en el ropero. Ya. Y en eso mi hermano va, entra y dice, papá, mi mamá te llamó. Y mi papá no estaba, pero en las camisas. Ajá. Y yo en la cabeza de mi papá. ¿En las camisas colgadas que estaban en el clóset? ¿Y yo en la cabeza de tu papá? En la cabeza de mi papá. Ah, subió. Para mí, yo me imagino eso, para mí eso horripilante. Sí, yo también lo tengo. Lo miró a mi hermano y se rió. Qué vacío. Tú sabes que yo, de una vez de chiquito, sí me imagino, tú te viste esos muñecos que tienen los astres, esos muñecos, ¿no? Son como unas maniquíes que tienen los astres, ¿no? Que es una cabeza con un cuerno. Yo imagino, yo entonces tuve un sueño de esos maniquíes que salían de una tienda de astres caminando solitos, ¿no? Comiéndose un papel en el otro. Qué imagen tan horrible. Lo que tuve que aguantar, no sé por qué me ha venido a la cabeza eso. Pero, bueno, pero, este... Ahora, el tema de que siempre sienten chicas, ¿no es cierto? Gente, jóvenes, damas, que alguien se eche encima y que le respiran al oído, es un tema muy recurrente, Crisel. Se habla mucho del tema de los íncubos, ¿no? De los sucubos, ¿no? Estas entidades que son atraídas por la energía joven, digamos, ¿no? Y que se manifiestan de esta manera, ¿no? Entonces, hicimos un programa, no sé, hace ya unos meses y trajimos a tres chicas que nos encontramos experiencias, ¿no? Pero, bueno, Crisel, o sea, mientras pase de eso y ocurra a las 500, pues no hay que preocuparse, ¿no? Y si vuelve a ocurrir, pues, me llamas por teléfono. Sí, ya le escribí a su blog. Ya. Le conté la historia de mi hermano y no me respondió. ¿Cuánto escribiste? ¿Hace tiempo? Sí, hace tiempo. Sí, sí, cuando me dijiste tu nombre, dije, sí, me parece. Era en la época cuando empezaron a llevar cualquier cantidad de... Pero ahora sí estoy respondiendo casi... Trato de responder en la medida posible. O sea, todas las leo y las estoy respondiendo, ¿ah? Gracias, Crisel, por tu comentario. Y la cabeza del papá colgada en el clóset. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Luis Martínez. Luis, ¿de dónde nos llamas? De San Isidro. A ver, cuéntanos, Luis. Bueno, este es un anécdota, una situación que les ha pasado a mis hijos. Ok. Bueno, hace aproximadamente unos 10 años, bueno, mataron a una persona aquí en el edificio, un extranjero. Ya. Bueno, que estaba metido en situaciones meas raras. Ok. Y bueno, a partir de esa fecha, este, es un nigeriano, era una persona de color. Y a partir de esa fecha se han estado sucediendo cosas meas extrañas aquí en el edificio. Ah, sí, ¿cómo qué, Luis? Eh, por ejemplo, bueno, mi hija me cuenta de que en una oportunidad ella estaba sentada aquí en la sala. Ajá. Eh, a ver, con la luz apagada, escuchando música. Ya. Y sintió claramente que alguien estaba sentado a su costado. Igualmente le pasó a mi hijo, que sentía que le agarraban la cabeza. Ya. Y bueno, sonidos, ¿no? De la puerta, sonidos de pasos. Ya. Y dime una cosa, Luis, este edificio está en San Isidro, digamos. En San Isidro. Ya. Es un edificio que tiene aproximadamente ya unos 20 años, ¿no? Claro. Y este nigeriano que falleció, ¿vivía en el mismo piso de ustedes, cerca de ustedes? Eh, en el piso de abajo. Habían alquilado un departamento de abajo. Ya. Y este, bueno, una mañana, este, bueno, sucedió lo que le estoy contando, pues, ¿no? Ya lo mataron a este... Sí, entonces a partir de ese momento, bueno, han estado sucediendo cosas raras, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto será cierto, ¿no? Que ese tipo de entes, ¿no? O energía se pueda quedar, ¿no? Y solamente le pasa esto a tu departamento o a otro departamento de... No, 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 en todo el edificio. Ah, en todo el edificio. Ah, en todo el edificio. En todo el edificio que ha quedado, aparentemente, en el edificio. Aparentemente. Aparentemente, sí, sí, sí. Bueno, si esto, bueno, mira, si son apariciones esporádicas, digo yo, ¿no? Pero ya empiezan a interferir de una manera en la vida, pues, tranquila, que uno tiene en el hogar y todo eso. Ya yo pienso que los propietarios ahí deberían tomar la carta sobre el asunto. Sobre todo las personas que creen en una manera en que hay un mundo espiritual, ¿no es cierto? Y de repente hacer una misa, ¿no es cierto? Una misa por esta persona, orarle, ¿no? Si está ahí y visualmente... Ahora, hay un tema también, Luis, de que según las doctrinas espiritualistas hablan de que hay presencias que no solamente se presentan y asustan y se acabó, ¿no? Sino que a veces tienden a alimentarse de la energía de las personas que viven en las casas, ¿no? Ahí es donde el tema ya llega un poquito más difícil, ¿no? Porque, caramba, empieza ya a haber perjuicio hasta con la salud de las personas, ¿no? Por supuesto. Entonces, si llega a ese punto, pues, bueno, habría que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Son esporádicas, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Parece que son más bien sensaciones, cosas que los chicos han sentido en algún momento, ¿no? Ah, ok, perfecto. Ok, Luis, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Ok, gracias. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buena noche. Ah, vamos a hacer... A ver, vamos a ver. La pausa porque la hora es la hora en Radio Capital. El sol de tu salud da la hora. 9.9 en punto de la noche. Gracias a...